Comencemos analizando el mercado de Lanares por Valleordóñez, Nico Pérez, en el local Gigena con Leonardo Silvera. ¿Cómo estuvo el mercado? Tenían allí ovejas de la raza merino australiano, que es una raza de las importantes en estos tiempos en Uruguay, pero de las que no se ven demasiadas ovejas justamente en esos campos de la zona. Buenos días. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. Un saludo a la audiencia. Bueno, sí, teníamos una oferta importante de Lanares en nuestro primer remate de esta zafra 2020 con 450 Lanares anotados y se destacaba netamente 250 merino australiano, una majada sola señal con unos cuantos años de selección, una majada linda. Y bueno, en un momento donde la lana fina fundamentalmente está sobrevaluada y creo que un poco reflejó en pista la expectativa que teníamos en lo previo de los valores en cuanto a la colocación de esta majada. ¿Qué valían esos animales merino australiano? Bueno, en caso de las borregas, borregas que daban para encarnerar ahora, 67 dólares fue el valor máximo. Las ovejas, una majada que se sacaba bien un cordero más, se pagaron 55 dólares. Y después las corderas y corderos, merinos de poca talla en un momento donde está muy demandado sobre todo el cordero pesado. En este caso se pagaron 35 dólares los corderos y 37 las corderas en un mercado, como te digo, de colocación muy rápida, con mucha agilidad. Se colocó bien la majada merino y además el resto de la oferta con interesantes valores. En este caso una majada córdia del que se pagó 50 dólares, también una majada de última cría. Y bueno, más o menos en eso estuvo circulando los valores para los lanares que, te repito, se colocaron rápidamente y quedaron en su gran mayoría todos acá en la zona. ¿Se pagó en definitiva más el merino australiano que el resto de las ovejas o lanares que se ofertaban en la feria, que seguramente eran córribles? ¿O simplemente esa majada era seleccionada y por lo tanto logró concretamente algunos dólares más? ¿Fue pareja la superioridad para el merino australiano en precios? Bueno, se pagó más el merino sin duda, como te decía en lo previo, creo que el productor bastante incentivado en cuanto a los valores que tiene hoy la lana fina y bastante desestimulado por lo que pasa por el lado de las lanas córridas, donde en general en la zona se están manejando 2 dólares 20, 2 dólares 30. Y bueno, hay mucho productor, Ramiro, acá en la vuelta que está tratando de cambiar los rodeos y bueno, pasó en este caso donde puntualmente 2 productores se llevaron la mayoría de la oferta de merino y que hay gente que tiene años trabajando en la raza córridas, pero que bueno, por lo antes comentado van a cambiar un poco el rumbo del barco tirándose a las lanas más finas, ¿no? Bueno, y en lo relacionado a la venta de vacunos, ¿cómo estuvo el mercado? Bueno, en los vacunos te diría que con una oferta relativamente retraída en relación a lo habitual de nuestros remates, pero en general vinculado a lo que está pasando a nivel nacional, con menor oferta, con mucha gente volviendo de sus vacaciones y con otros productores esperando con expectativa qué va a pasar de futuro, sabiendo de lo que es el ajuste de los ganados gordos a la baja en el entorno de un 10% y bueno, de esa misma forma encarábamos nosotros nuestro remate sabiendo de que probablemente había categorías que iban a sufrir un poquito más el ajuste a la baja y que por ahí no íbamos a tener tanta clientela presente y bueno, para suerte del remate te diría Ramiro que con sorpresa estuvimos con mucha gente en las gradas, con mucha gente interesada en las diferentes categorías, en un mercado que por suerte estuvo muy mantenido y bueno, creo que es lo que está pasando hoy en día donde la feria no ha bajado tanto en las ventas al bulto y donde sí está pasando una situación diferente vinculada a lo que es la colocación de ganados de industria donde sí hay algún resentimiento un poco más acentuado en la venta de ganados al kilo. Te diría que la vaca de invernada se colocó con bastante dinámica, con ganados que el valor máximo por ejemplo te diría un ganado, Jerez forzó la marca, fallado garantido, un buen ganado, adelantado de kilos, se pagó 610 dólares vacas que andarían en los 380 kilos, 370, 380 estimado, creo que marcando un dólar 50 y todos los vacajes anduvieron ahí entre un dólar 40, un dólar 50, con 3 o 4 interesados por esta categoría, es bueno destacar que eran muy lindos ganados también y bueno, el negocio es como siempre decimos, de contado, por lotes chicos y creo que marcando muy buenos valores. Cosa similar pasó con la pieza de cría, donde un ganado de, si bien era sola marca y un ganado pistero lindo, con terneros chiquitos, un ganado de última cría, se pagó 355 dólares, creemos que en un valor correcto y bueno, después en el caso de la categoría de terneras y vaquillonas, 278 el mínimo, 300 el máximo para la ternera, la vaquillona de sobre año estuvo colocada en forma correcta, destacando un lote a verdinangus de vaquilloncitas destetadas que andarían en los 170 kilos, ese ganado se vendió en 355 dólares, en el entorno de los 2 dólares del kilo en pista y creo que la categoría más sobrevalorada fue la vaquillona para entorar, todos los lotes por encima de los 500 dólares, había lindos ganaditos y logrando el máximo 590 para un ganado cruz a verdinangus, que era muy lindo realmente, y bueno, marcando esto en cuanto a la vaquillona de Entore, que la gente está con mucha expectativa de seguir produciendo terneros, y bueno, previo a lo que es la zafra y en nuestra zona, con una probable importante oferta de terneros, creo que eso abre bastante expectativa con algún permiso en trámite ya para entrar a trabajar fuerte principalmente el tema de la exportación, y también para una cantidad de invernadores que se han ido volcando al rubro de la compra del ternero entero y meterle unos cuantos kilos para esperar el mejor momento de los barcos, puntualmente hablando de la categoría terneros, te digo que se pagó también de buena forma, haciendo terneros de 160, 170 kilos, entre 370 y 390 dólares, valorándose en el entorno de los 2 dólares 15, 2 dólares 20, para esa categoría Ramiro. ¡Gracias!